Dice este canto, la noche se está pasando Apóyanos con sus palmas La noche ya se está pasando El amanecer es Cristo Y ya se acerca el amanecer Ya las tinieblas están huyendo La luz divina brillando está Oh, qué glorioso será el día Cuando estaremos con Jesús Allá no habrá dolor ni llanto Y para siempre un gloria Adiós Cuando dices amén Y cuando estemos en el cielo Caminaremos con Jesús En calles de oro Allá andaremos Y un palacio él nos dará Y un palacio él nos dará La noche ya se está pasando Y ya se acerca el amanecer Y ya se acerca el amanecer Ya las tinieblas están huyendo La luz divina brillando está Y ya se acerca el amanecer Y ya se acerca el amanecer